Hay varias denuncias de los vecinos que se acercaron a la primera. Nosotros les pedimos por favor que se sigan acercando porque faltan denuncias. Si bien no fueron perritos que tenían dueños, pero sí eran perros comunitarios que había gente proteccionista que se encargaba de alimentarlos y cuidarlos. Entonces, como no es de nadie específicamente, faltan las denuncias de esos perritos. Nosotros ayer fuimos a Fiscalía a hacer la denuncia y llevar aportes, aportar datos de los posibles supuestos personas que se deben investigar, que ya habían amenazado anteriormente con envenenar a los perros, que se manifiestan vía red social en contra de los perros en situación de calle y perros que andan sueltos. ¿Son propios vecinos del barrio Procrear? Sí, debe ser una persona que conoce muy bien el barrio. Sabía bien dónde había más perritos que no están contenidos, digamos, que andan sueltos. ¿Cuánta cantidad de animales fueron los que murieron envenenados? Hasta el momento son casi 13 animales ya muertos. ¿Se hicieron algunas pericias al respecto? ¿Esto tiene algún efecto residual? Todavía no están los resultados, estoy esperando que me llamen porque eso es lo que más nos preocupa, porque hay niños, hay gatos que andan sueltos. Todavía ayer cuando estuvimos en el barrio vimos a gatitos sueltos. También eso es importante, pedirle a los vecinos del barrio que los contengan, por lo menos hasta que estén los resultados, porque aparentemente es muy tóxico. Estrinina o un derivado de la estrinina, no sabemos bien, pero sabemos que es mortal, que es terrible, porque se le hicieron los primeros auxilios a los perritos y no se logró nada. Uno estuvo internado en el hostal y falleció. Y ese perrito, el vecino lo vio, que se metió algo en la boca, logró sacárselo y al ratito ya estaba convulsionando. Si bien nosotros que somos proteccionistas estamos sufriendo todos porque es desgarrador para nosotros saber que están muriendo y que no podemos hacer nada, es preocupante para toda la ciudad, o sea, para los vecinos, obviamente. Y tener una persona suelta que hace semejante acto de crueldad es peligrosísimo. ¿Se ha encontrado restos o algo en espacios verdes donde puedan estar niños jugando? ¿Tienen conocimiento de esto? Sí, sí, yo tengo la foto que me enviaron los vecinos donde se ve claramente carne aparentemente de cerdo con un líquido azul y estaba en la plaza donde juegan todos los niños. Sí, sí, es terrible.